¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que atraviesan nuestra práctica docente, como lo son la violencia contra las mujeres, el femicidio, la trata de personas, la diversidad sexual, la discriminación. Es por ello que fuertemente trabajamos creando, auspiciando, recreando espacios de reflexión, de debate, de visibilización, de sensibilización, tanto dentro como fuera de las instituciones escolares, con la participación obviamente de los alumnos, de las docentes y los docentes, de los directivos y las directivas, de los compañeros y compañeras auxiliares de servicio, pero también de las mamás y de los papás de los alumnos que concurren a esas escuelas donde se realizaron las actividades. En este sentido, y por eso lo hacemos, consideramos que esta lucha es política, ideológica, pero fuertemente cultural. Y por tal motivo, los espacios de debate son fundamentales. Son esos lugares donde visibilizamos y ponemos en tensión los discursos hegemónicos y las representaciones estereotipadas y construidas culturalmente, con el objetivo de ponerlas en crisis, donde denudamos las prácticas discriminatorias, machistas, patriarcales, misógenas, con las cuales nos encontramos permanentemente para comenzar a tener otras miradas y ser críticas o críticos a la hora de comunicarnos, de relacionarnos y también, por supuesto, a la hora de planificar nuestra tarea pedagógica. Este año participamos en más de 35 espacios de debate, donde más de 1.500 compañeras y compañeros, docentes, alumnos, alumnas, papás y mamás, como había dicho, participaron de las mismas. En esos espacios, además, dejamos material que ayude y que permita un apoyo permanente a partir de los espacios de debate. Dejamos, por ejemplo, un libro titulado Todas las veces que me salvé, de Alejandra Rey, que es una autora que vive en Neuquén, que además nos acompañó en esas charlas, donde ese libro aborda la temática del femicidio, lo hace a través de una narrativa ficcional, pero también nos propone y nos da datos concretos de la cantidad de femicidios que sufrimos en nuestro país. Hace una cronología de femicidios desde el año 1980. También hemos dejado, a partir de esta temática, un material titulado Espacios escolares y relaciones de género. Es un material biográfico elaborado algunos años atrás por la colectiva La Revuelta, donde, bueno, aborda esta temática y trabaja conceptos como patriarcado, machismo, pero al mismo tiempo nos sitúa como docentes en esos espacios escolares y nos hace una mirada crítica a nuestras prácticas en la escuela. También dejamos, a partir de temáticas como, por ejemplo, la trata de personas, un material del Ministerio de Trabajo de Nación titulado Trata de personas y explotación sexual y laboral, donde aborda los conceptos, da estadísticas y también lo aborda desde un lugar de prevención de este tema de trata de personas. También salimos a recorrer con una compañera que se llama Ivana Rosales. Ella es protagonista de un documental que se titula Ella se lo buscó, historia de una sobreviviente. Y ella es eso, es una sobreviviente. Ella, de esa manera, se autodefine. Donde, bueno, ella sale a denunciar esta cuestión de la violencia contra las mujeres, tema que ella misma lo sufrió. Hoy es trabajadora del INADI y recorre con nosotros los espacios escolares y extraescolares para visibilizar y trabajar esta temática con la comunidad, con los docentes y con los alumnos. También recorrimos espacios escolares con integrantes de la Mesa por la Igualdad para trabajar la temática de la diversidad sexual. Donde, bueno, Adrián Urrutia, Dave Torres, a partir de esos testimonios de vida, de años de discriminación, de años de postergación, ellos hoy en día vienen trabajando para que, bueno, visibilizar esta temática y al mismo tiempo, bueno, advertir cómo tiene que ser y cómo son las actuales leyes que los amparan, derechos que hoy los incluyen y los incluyen en nuestra sociedad como una persona más, como un trabajador, como una trabajadora. Y la verdad que son espacios de mucho debate donde los adolescentes, en este caso con los chicos y las chicas de la Mesa por la Igualdad, tuvimos la posibilidad de intercambiar opiniones y miradas. Y también entregamos muchísimo material sobre discriminación, un material que nos acercó, que nos entregó Roberto Samar, licenciado en Comunicación, trabajador de NINAR, y con él también recorrimos las escuelas con esta temática. Además de las actividades mencionadas, participamos, y desde el primer minuto que asumimos como conducción en Aten Capital y en Aten Provincial, exigimos y salimos a exigir justicia completa por nuestro compañero asesinado, Carlos Fuente Alba, a través de políticas concretas de denuncia, de información hacia los compañeros. También participamos de marchas como las 24 de marzo, la de Unión a Menos, que tiene que ver con la denuncia de violencia contra las mujeres. Participamos de la marcha de los jóvenes el 16 de septiembre. Participamos hace poquito de la marcha de los niños y en todos los espacios que tienen que ver con esta temática de los derechos humanos. También se elaboró y se trabajó para que se aprobara la resolución 1633, que permite que nuestras compañeras que sufren violencia por parte de sus parejas puedan tomarse una licencia que, por ejemplo, no les perjudique al momento de una disputa judicial con estas parejas violentas. Bueno, compañeras y compañeros, nosotros pensamos, construimos y militamos por un espacio sindical que nos incluya integralmente, donde la calle y las aulas para nosotros son espacios de lucha que tenemos y debemos reivindicar como nuestro. Los esperamos en Pedrito Moreno 373. Nuestro correo es prensatren, aten, arroba gmail.com y si no, en el Facebook, atencapital. Muchísimas gracias. En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuentealba y Silvia Rogetti, presentes. Somos Aten Capital.